... Bueno, por el mal tiempo, buena cara, hay uno de los miembros de la brigada que sacan los toritos de agua... ...la que no hay encierro, de la calle Nueva... ...pues estos miembros de la brigada que sacan los toritos de agua con esos borros tan chulos que se han recogido... ...y mojando a todos los que están debajo del tordo, para que no sean ellos los únicos que se mojan hoy... ...bueno, como nos dice Rafa, mal tiempo, buena cara, claro que sí... ...le vemos a Efraín, que lo vemos muy activo, a ver si no se va a caer ese toro... ...porque ya sabemos que en los días de agua se caen los toros... ...cuál es la yendo... ...ahhhhhhhhhhhhhhhh... ¡No, no, les vamos! ¡Eh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! Bueno, y aquellos que no se quieren mojar hoy, pues se van a mojar de igual manera. Bueno, y Efren, que se ha ido con el toro de agua, ha estado haciendo el recorrido de la calle Nueva, ahí vemos a Rafa, pues cargando ese toro, y es que no van a ser ellos los únicos que se mojen hoy abriendo y cerrando puertas, sino que se van a mojar todos los que están a resguardo bajo los toros, y ahí que van a correr por esta calle. ¡Gracias!